DJ Germaniaco Karol G Salgo en la noche en busca de caserío Porque a mí lo que me gusta es el party, party Y los latinos estamos locos pa' eso Con pared de peso en la cartera Y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera Pero lo más importante lo quiero sin una nena Pa' decirle hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Baby yo quiero que te olvide y que te ponga pa' mí Mamacita como tú yo no la he visto por ahí tan chula Colombiana su figura Cuando yo me siento enfermo tus besitos me curan No lo piense, vámonos en viaje Tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje Y que sube la música el volumen no lo baje Lo que bailo con ella Sus pasitos me gustan Su movimiento hace que me luzcan Sabe lo que quiero Y me pide ella que la calore No queremos pero sin amor Pa' decirle hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Y que rápidamente me tome por el brazo Que me haga la mirada matadora pa' escaparlo Que quiera que yo me lo lleve en el carro por la habana Mientras escuchamos music no fumamos una habana ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres Y no lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje Y que sube la música el volumen no lo baje Y que sube la música el volumen no lo baje Hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Ozuna El negrito jo claro Karol G Yo no me lo bendito Yo no me lo bendito Oh Me lo bendito ¡Suscríbete al canal!